hola qué tal cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de old school en español como ven voy a tratar de explicar algo que es bastante complicado pero sinceramente voy a hacer mi mayor esfuerzo voy a intentarlo simplificar bastante para el mayor entendimiento de ustedes usualmente la mayoría tenemos problemas con nuestro inventario sobre todo al momento de hacer rates donde hacemos varios cambios de guir y bueno el problema es que normalmente al acabar un cuarto tenemos un desastre que nos desestabiliza para ser óptimo el siguiente cuarto y así sucesivamente vamos a empezar con los plugin los plugin a utilizar normalmente el primero es inventor y tag este plugin nos va a servir es para ponerle color al guir esto porque visualmente para muchas personas es mejor identificarlo así por ejemplo normalmente al dm le lo ponen rojo o el color que ustedes gusten range verde y magia moradito el color que ustedes gusten simplemente le dan en la tecla shift y aquí van eligiendo el color para cada uno de los ítems y repito esta la única función es poder identificar más rápido cuál es el de magia range y para que no 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 se equivoquen el otro plugin es el que muchas personas mencionan pero a mi parecer no es que tenga a ver no lo va a ayudar a su echar más rápido y sáquense esa idea de la mente simplemente lo va a ayudar a que no se ruede o no hagan como mis clic en los ítems y se ruede pero no es que los va a ayudar a hacerlo más rápido igualito pueden equivocar allí este es el otro plugin y el último plugin que normalmente es les puede ser útil es se llama instan inventor y yo lo tengo configurado así y con este plugin lo que van a sentir es que es un poquito más fluido el hacer el cambio del guir normalmente si no lo tenemos a veces se siente como un poquito como pegado puede ser pero con esto realmente si se siente un poquito más fluido el hacer el cambio lo mismo al dropear se ve como un poquito más instantáneo les enseñaré varias maneras de acomodar su inventario vamos con la primera que es la más fácil y esto es teniendo la misma cantidad de cambios y armas de una mano y a esto me refiero que tengan el arma y escudo no en esta parte no les voy a explicar cómo sería teniendo el full cristal ni el tumequen eso se lo explico luego y bueno el orden más básico y fácil para ordenar su inventario es poner las cosas iguales de paso en este particular por ejemplo si lo ven bien acá está el arma y acá está el arma luego lo que va en la espalda con lo que va en la espalda collar collar libro libro y así esto este ejemplo porque estoy acá en toda pero normalmente si estamos haciendo top bueno la parte de las nays locas si bien es cierto que normalmente priorizamos cambiar parte del guir para pegar y luego terminamos de ponernos y luego volver al otro guir es más fácil entonces en ese caso les es útil dejarlo en este orden ok entonces la otra parte para aclarar es que si buscan que perfectamente les quede tal cual siempre así es decir range arriba y más y abajo tendrá que ser un estilo de cambio diferente porque por ejemplo si yo quiero acá me pongo range y de range voy a pasar a magia y luego paso a mele si se dieron cuenta antes estaba range arriba y ahora está abajo eso es normal que pase entonces para que esto no les pase si ustedes quieren hacerlo al revés entonces van a tener que hacer el siguiente orden ustedes están de ml y se quieren poner range y en esta parte viene que se pongan magia ok antes de ir a magia directamente ustedes se van a volver a poner el ml para entonces ponerse magia y entonces así no lo van a desacomodar lo mismo si ustedes quieren ir a range entonces vuelven a ml y se ponen range este orden es gusto de cada quien y de la manera de la que ustedes quieran irse lo acomodando pero a mí también lo personal me daría igual salvo que el orden quede exactamente así no me importa pasarme de range y ponerme magia y volver acá a mí en lo personal no me molesta ok este es otro ejemplo con el voy a ver para seguir aclarando que yo sé que es difícil de entender mientras más similares tengan los cambios le va a resultar más fácil hacer el método y que menos se les se les etropee el inventario si tienen ocho cambios de magia 8 ml y todavía creo que si tienen un poquito menos de range más 7 no les complica tanto por el espacio que normalmente se deja vacío pero si tienen dos que sean similares por ejemplo 8 magia 8 range 8 magia 8 ml y 7 de range van a estar bien lo complicado empieza cuando hay mucha diferencia en cuanto al guir entonces vamos a explicarlo de esta manera esto es una exageración de potas pero no miren eso por ejemplo acá vuelvo a lo mismo el espacio normalmente se deja donde está el arma de dos manos en este caso lo que hacemos es dropear la poción y nos ponemos esto lo mismo si venimos para acá va a quedar el espacio si nos ponemos esto y ahí vamos a estar bien no se nos va a hacer un desastre en el inventario y no vamos a poder estar cambiando normalmente y bueno vamos a la parte que es un poquito más complicada bastante complicada de explicar porque en resumen y lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a resaltar para que no me digan ahí no me quede igual bueno tenemos debemos tener para que no nos quede exactamente perfecto el inventario los mismos cambios en todo si podemos tener tres cascos magia melio range los guantes y así sucesivamente todo las mismas cantidades no nos va a afectar en nada y todo va a quedar perfecto si no es así como en este caso que les voy a enseñar en mi caso personal sí o sí nos toca hacer dos cosas o tenemos que volver al guir anterior para poder dejarlo acomodado o simplemente nos toca rodar el ítem y ya está por ejemplo en este caso donde va el arma de una mano vamos a dejar el lugar donde va el espacio vacío en este caso dropeamos la pota y me voy a poner range si en el caso que me quiero poner magia ahí va a quedar un espacio verdad normalmente ok si en este caso yo quiero volver a mel ahí estoy lo mismo tengo que rodar esto para acá si lo quiero hacer y así y esto se vuelve a veces un desastre normalmente es así entonces si lo queremos hacer de otra manera por ejemplo yo empecé la explicación con range arriba si ustedes no quieren tener ese problema fíjense incluso hasta los guantes aún no se le pueden ir lo que debemos hacer es en este caso yo voy a dropear la pota me puse range verdad ok entonces necesito ponerme magia me vuelvo a poner mel y ahí si voy a magia y no se me va a mover quiero volver a range me pongo mel me voy a range ahí está todo perfecto y así sucesivamente eso lo que normalmente va a pasar y más o menos esa es la manera en la que ustedes pueden tener su inventario sin desorden les voy a dejar una imagen por acá si ya tienen un guir muchísimo más avanzado de más o menos la manera en la que ustedes pueden acomodar su inventario y que les sea mucho más fácil estar haciendo los switch ahora recuerden que la manera en la que ustedes van a hacer los switch también depende de ustedes porque hay personas que les gusta switcher así por ejemplo de aquí este lado sea para abajo 222 y aquí a mí en lo personal como ya se habrán dado cuenta me gusta estar escuchando para allá ok no me gusta hacerlo así salvo que como la explicación que les enseña hace ratico la del boy hayan poquitas piezas y ok es más fácil hacerlo nada más estas estas cuatro piezas digámoslo así pero en el caso de que en el caso de que no sea así bueno yo yo lo priorizo de esta manera otra cosa repito cada quien se suiche a como quiere pero no es para nada recomendable que pongan el guir por lo menos así si lo que buscan evidentemente que es eficiencia y rapidez créanme que poner el guir así como normalmente hay quienes lo usan así no lo es por ejemplo hay quienes suichean así simplemente todo para abajo ok puede que tengan un poquito más de orden pero no se recomienda hacerlo normalmente es para allá o los cuatro principales de acá por ejemplo si yo lo quisiera poner así de todas maneras repito eso es muy a gusto de cada quien y como está acostumbrado pero no se recomienda todavía así es pasable y bueno en resumidas cuentas repito no es muy fácil porque necesitaría para que no se me muevan tanto los ítems en este en estos casos necesitaría por lo menos otro casco otros guantes porque nada más tengo los barro gloves y no tengo unos guantes para range pero si los tengo para este entonces no tengo un casco para magia pero tengo un casco para range entonces esto es un poquito más complejo de lo que parece y probablemente se le generen dudas de todas maneras cualquier duda que ustedes tengan me la pueden dejar en los comentarios para intentar resolverlo lo que mencioné hace ratico bueno hace un momento de cuando usan el guir en toda esta franja no es que se lo tomen a mal ni nada simplemente que te tardas muchos pierdes muchos tics en cambiar el guir en toda esta línea o sea de arriba abajo en lugar de hacerlo de esta manera ok obviamente que es mucho más fácil que te acostumbres a hacer eso así a que lo haga todo recto sin embargo lo voy a repetir cada quien se cambia el guir como guste y no me voy sin antes darle las gracias a los miembros del canal a rayito bueno jeremy que de paso sea fue el que me enseñó a estar cambiando eficientemente el guir muchísimas gracias mi vida porque yo también se me vuelve un desastre normalmente en el inventario gracias a dist prod prodigy ustedes se ponen unos nombres y a jennifer muchísimas gracias a jennifer también muchísimas gracias a todos y bueno nos vemos una próxima oportunidad y chao chao